Bienvenido, te invitamos a conocer desde adentro nuestro servicio de post-venda. ¿Sabías que? El personal post-venda que realiza el servicio oficial en tu vehículo está altamente capacitado y los mismos reciben actualizaciones técnicas en forma constante. ¿Sabías que? Para todos los procesos de mantenimiento que realizamos en tu vehículo, utilizamos instrumental específico de última generación. Conocé todas las tareas que realizamos en tu auto en nuestros servicios oficiales post-venda. Así se realiza el servicio oficial de 10.000 kilómetros. Para comenzar con las tareas de mantenimiento establecidas para el servicio oficial de 10.000 kilómetros, tu Fiat es posicionado primero en el área específica de servicio. A continuación se realizan en tu Fiat tareas de control de alineación, rotación y estado del desgaste de los neumáticos, utilizando para ello instrumental de avanzada tecnología. Este control es muy importante porque permite evitar el desgaste de los neumáticos. Siguiendo con los pasos del servicio, comienzan a realizarse en tu Fiat el control de funcionamiento de pastillas de freno de discos delanteros y traseros. Estos últimos, según disponibilidad del modelo. Es importante destacar que en caso de que el espesor de las pastillas resulte menor a 5 milímetros, estas serán sustituidas. Este control evita el desgaste de los discos y brinda una condición óptima de freno. Luego el coche es sometido a un exhaustivo control visual del estado e integridad exterior de la carrocería y protecciones de los bajos de la carrocería. Caños de escape, tubo de alimentación de combustible, freno, dirección asistida, refrigeración, aire acondicionado. Como así también elementos de goma, capuchones, manguitos, fueces, retenes, bujes, etc. Ahora es el turno de efectuar en tu vehículo la reintegración de los niveles de líquidos correspondientes a los sistemas de refrigeración del motor. Lava para brisas, frenos, servodirección, embrague hidráulico y otros. También se procede a efectuar el control del estado, tensado y regulación de las correas trapezoidales y o polide. Otro de los muy importantes procedimientos que se realizan en tu auto en este servicio es el control y sustitución del aceite del motor, utilizando para ello el aceite recomendado por Fiat Auto Argentina. Uno de los elementos esenciales para otorgarle mayor vida útil al motor. Junto a la sustitución del aceite del motor antes mencionada, se procede a la sustitución del filtro de aceite del motor, extrayendo el repuesto usado y colocando un nuevo sustituto originado. También se procede a la sustitución del filtro de aire, como así también el control del extintor de incendios, escobillas limpias para brisas, cinturones de seguridad, sistema de iluminación y señalización externa. Comando eléctrico de los levantacristales, sistema de apertura y cierre de puertas, baúl y tapa de combustible. Una vez finalizado el servicio, tu Fiat se encuentra nuevamente en óptimas condiciones y está listo para que vuelvas a disfrutarlo.